Durante los últimos días ha circulado en diarios de circulación en Nacional una noticia que tiene que ver con el déficit habitacional en nuestro país y que se mantendría al alza desde el año 2015. Esta información apareció en el diario El Mercurio, la queremos analizar y conversar con el diputado Gonzalo Vinter, integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Muy bien, muchas gracias a ti. Es muy interesante lo que plantea El Mercurio, porque efectivamente en nuestro país desde el año 2015 tenemos un alza del déficit de vivienda que es muy grave, pero lo más interesante no es solo lo numérico, porque esto ya venía de hace mucho tiempo, recordemos que ha subido los campamentos, ha subido el porcentaje del sueldo que se gasta en vivienda, ha subido la cantidad de chilenos y chilenas que vivienda ha llegado, ¿cierto? Y el año 2013 vino la relatora de la ONU para la vivienda en Chile, en donde constató que al menos faltaban 500.000 casas, es decir que hay 500.000 familias que o viven de llegado o viven en condiciones de campamento, ¿cierto? En un sitio precario, que se le llama. Pero además constata que hay 1.200 inmuebles que no alcanzan para ser considerados como una vivienda adecuada para el desarrollo humano, ¿ya? ¿Por qué es importante eso? Porque una persona que vive en un departamento de 17 metros cuadrados, pero que lo arrienda y que vive con cuatro personas allá adentro, o sea, en un nivel de hacinamiento, estoy exagerando, pero en un nivel de hacinamiento total, no está dentro del déficit, porque tiene casa, ¿ya? Ahora, bien, lo interesante es que la Cámara Nacional de Construcción, el Mercurio, Libertad y Desarrollo, y ese sector que siempre plantean lo mismo, siempre plantean que básicamente para mejorar esta situación hay que seguir haciendo lo que ya se está haciendo. ¿Y qué es lo que ya se está haciendo desde los años 80? Con mucha claridad es convertir a la vivienda, no en un asunto de la polis, no en un asunto de la política, no en un asunto del Estado, no en un asunto planificable, son una cuestión meramente resolvible por el mercado. Por eso es que nuestra Constitución ni siquiera establece el derecho a la vivienda. ¿Por qué? Porque el Ministerio de la Vivienda no otorga el derecho a la vivienda. El Ministerio de Vivienda, en nuestra legislación, en general lo que hace es regular el mercado de la vivienda. Y en el caso de los subsidios, contener una demanda social para que no se nos vaya a las manos. Básicamente, y lo digo con mucha responsabilidad, el Ministerio de la Vivienda, lejos de ponerse metas para tener ciudades y territorios integrados y dignos para un buen vivir, lo que hace es contener una posible o potencial revuelta de los sin casa. Disculpe, esto de contener una posible revuelta de los sin casa se estaría solucionando con la entrega habitual de subsidios habitacionales que se hace año a año, ¿no? De esa forma se podría regular aquella necesidad. Claro, pero el tema de los subsidios es una cuestión bien delicada, porque es esa política la que nos está llevando a la destrucción de la ciudad. Y es esa misma política la que está haciendo carcomida por sí misma. Déjeme poner un ejemplo, ¿ya? Como en Chile no se planifica la ciudad, voy a poner un ejemplo súper concreto. ¿Cómo se llama la persona del Ministerio de la Vivienda que compra terrenos para poder construir vivienda social? No se llama de ninguna forma porque ese cargo no existe en el Estado de Chile. Entonces, ¿cómo se va esta cuestión hecha en la parte? Primero, en Chile la única política que tiene el Ministerio es de vivienda, no tiene política de ciudad. Por lo tanto, construye casas, ¿cierto? Pero no construye barrios, ni planifica la ciudad para que los problemas que lo llevaron a construir esas viviendas no se vuelvan a dar. Entonces, eso es lo primero. Segundo, la única política que tiene el Ministerio es de el voucher. Para entenderlo en términos de salud y educación, es como que todavía no existieran las escuelas públicas y no existieran los hospitales públicos. Y lo único que existe es un vale que le entrega el Estado a la persona para poder atenderse en la salud privada. O sea, nosotros, comparado con el sistema educacional o con el sistema de salud chileno, ni siquiera estoy hablando del finlandeo o del sueco, del chileno, el sistema de vivienda de Chile está en el nivel donde estaba en nuestro sistema de salud en el año 1900, 1908. ¿Por qué yo digo que esto va generando los mismos problemas que pretende solucionar? Porque al no haber una planificación de ciudad, por ejemplo, tú no distribuyes los empleos. Cuando tú no distribuyes los empleos, lo que termina pasando es que hay barrios que tienen mucho empleo y barrios donde hay poco empleo. Eso, el primer problema que genera es que empieza a generar segregación, porque los pobres viven lejos de su trabajo. Cuando pasan muchos años así y el anillo se va agrandando, lo que termina pasando es que generan lo que se llama la periferia, donde mucha gente vive en comunas que son solamente de habitación y se les genera un problema en su vida porque tienen que andar tres horas, cuatro horas en micro para poder llegar a su trabajo, lo cual obviamente nos va destruyendo las condiciones de vida. Y uno dice, mira, le construimos una casa en Pirque a una persona que trabaja en Providencia. Bueno, sí, le construimos una casa, pero sus condiciones de vida empeoraron igual. Ahí tengo que hacer un paréntesis histórico. A nuestros bisabuelos, o a los bisabuelos de los que hoy día tienen el subsidio, la fábrica de la cual eran empleados les ponía casas alrededor. Y cuando trabajaban en un fundo, los campesinos, o sea, los abuelos de los actuales obreros de la ciudad de Santiago, vivían en el fundo. Por lo tanto, esas cuatro horas que pasan arriba de la micro son un aumento en su tasa de explotación. Tasa de explotación le hace la cantidad de trabajo que hace una persona, la cantidad de tiempo que invierte, la cantidad de fuerza humana que invierte en producir la renta versus el salario. ¿Qué pasa? Que ese era el problema que teníamos hace diez años. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que hay un punto en que tú ya no puedes vivir tan lejos de tu trabajo. Entonces, estás dispuesto a pagar, aunque sea una pieza así de este porte, para poder acceder a un trabajo. Y eso genera hacinamiento inhumano en las comunas centrales. Genera que los que tienen el voucher del Estado no lo pueden ocupar, porque no hay terreno, y genera que al dueño del terreno le conviene, por lejos, en vez de construir ciudad, construir barrio, construir condiciones de vida. Y yo no estoy hablando de construir casas, estoy a favor de que se construya un edificio. Pero edificios integrados, con áreas verdes, con una cantidad de pisos que te permita ver el sol, ¿cierto? Con veredas, con columna. No, guietos verticales. Exacto. ¿Cuál es el problema? Que todos los incentivos de nuestra política pública apuntan hacia construir guietos verticales. ¿Por qué? Porque tú eres el dueño del terreno, sabes que la gente está dispuesta a vivir en 17 metros cuadrados, con el tal de estar cerca del metro, para poder llegar al trabajo, porque es la única forma de comer. No es un lujo. No es porque quieran vivir cerca de las tarrias para tomar champaña en el biógrafo. Es porque necesitan comer, y para comer hay que trabajar, y el trabajo está en determinados lugares. Entonces, lo que a ti te conviene es construir un edificio de 50 pisos, con departamentos de 17 metros cuadrados. Y uno dice, ah, pero el plan regulador comunal. Ah, y aquí se conecta con otra cosa. ¿De qué se financian las comunas? Si el Fondo Común Municipal lo que reparte es así. Entonces, lo que necesita la comuna para poder sobrevivir y para poder ayudar a los vecinos que viven en la pobreza con sus problemas, es dinero. ¿Y dónde consigue el dinero? Con las contribuciones de los grandes edificios. ¿Y cómo haces que un gran edificio venga a construir a tu comuna y no a la comuna de al lado? Bajando al máximo los requisitos urbanísticos. Por lo tanto, lo quiero decir con toda claridad, toda la política pública chilena es un incentivo al aumento de los campamentos, porque sube y sube y sube el precio, por las razones que estaba explicando anteriormente, y es un incentivo a la destrucción de la ciudad. Y tercero, no es como el cambio climático, en que todos decimos, bueno, aquí todos vamos a perder. No, 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 no. Los que construyen esos edificios ganan con la crisis de la ciudad. Ahora, le pongo un ejemplo concreto. Hay un terreno, Valdívar, una comuna que tiene un déficit habitacional enorme. ¿Ya? Los vecinos que viven alrededor, cuando se construyeron estas casas, tenían 30 años, ahora tienen 60. Por lo tanto, todos los hijos de esos vecinos no tienen casa. Miran este lugar y dicen, este lugar es perfecto para construir viviendas sociales. Este terreno tiene un dueño. Entonces va a Servio y le dice, señor dueño, yo quiero comprarme ese terreno para poder construir viviendas sociales. ¿Y usted por qué quiere construir viviendas sociales acá? Porque hay una cantidad de allegados en el barrio que no tienen dónde vivir, que están en condiciones desesperadas e inhumanas, que estarían dispuestos a darlo todo por vivir en algún lugar cerca del lugar donde tienen sus redes sociales y donde está su trabajo, que necesito construir ahí. Ah, usted me está diciendo que esas personas estarían dispuestas a darlo todo por vivir aquí. Entonces no se lo vendo a Servio, señor. Yo construyo un edificio gigante y les cobro un arriendo así, porque los arriendos de los objetos verticales no son baratos. ¿Ya? Y el dueño de ese terreno no es un vecino de ese barrio. Y el dueño de los departamentos que se van a arrendar ahí tampoco son vecinos de ese barrio. El dueño de ese departamento vive en Las Condes, vive en Vitacura, vive en Lobernechea. No ha ido jamás a ese barrio. Se mete a Internet e invierte. Y compra 50 departamentos. Y cuando uno le dice, oye, pero estación central con los objetos verticales no se puede vivir, no tengo idea de dónde queda estación central. ¿Qué me importa? Lo que yo sé es que si le vendía a Servio, tenía una ganancia así, y si, por el contrario, se lo vendo a una inmobiliaria, o si yo mismo me constituyo como inmobiliaria y no vendo los departamentos, sino que los arriendo, gano una ganancia así. Y el municipio me está pidiendo, o sea, el representante de los vecinos, no me está pidiendo, por favor, que construya este edificio, mata ciudades, ahí, porque es la única forma que tiene de rentabilizar el municipio. Diputado, cuando se sigue operando bajo la lógica del subsidio habitacional para dar respuesta a la vivienda, sobre todo a los sectores más vulnerables de nuestro país, lo que se hace, como usted decía, es decirle, a ver, yo te paso un poco de plata para que tú, de alguna manera, puedas completar el precio final de aquella vivienda que tú te quieres comprar, y además te doy esta alternativa de viviendas que son las que yo construyo, que como usted decía, en la mayoría de los casos están fuera del radio urbano y se van más bien a los suburbios de las ciudades. ¿Cómo cree usted que podría solucionarse, entonces, ese concepto? Ojo, 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 ojo con una cosita. Servio no construye. Servio le pasa los subsidios. Le pasa la plata, le pasa los subsidios solamente, a eso me refiero, pero de alguna manera también. Y diputado, y para aclarar ese punto, y para aclarar ese punto, entonces las viviendas sociales que se construyen, entre comillas, por el Estado, ¿a qué corresponden? Yo no les llamaría... Primero, ¿cómo se llama las viviendas sociales? Yo diría que son viviendas financiadas con subsidios. Y en donde el Estado, a veces el municipio, a veces Servio, juega un rol, a veces, y no siempre, de aglutinador de comité, o de aglutinador de familia, porque a veces un comité pelea por un terreno, Servio lo logra comprar, y qué sé yo, y el comité tiene 40 familias, y en realidad el terreno va para 50 casas, y a veces el Estado juega el rol de decir, mire, ¿sabes que yo tengo otro comité de la comuna al lado, donde hay 10 familias que quizás se querrían venir para acá? ¿Ya? Pero ya el Estado, principalmente lo que hace es depositar la plata. Y muy poca, además, muy poca. Y ojo, que alguien podría escuchar esto inocentemente, y decir, dupliquemos el subsidio, para que el dueño del terreno lo podamos pagar. Bueno, yo le pregunto a usted, Gabriela, que es muy inteligente, si usted fuera la dueña del terreno, y Servio le dijo, oiga, yo le voy a pagar X cantidad de plata, y lee en la noticia que se duplicó el precio de los subsidios, ¿qué haría usted? Subo el precio del terreno. Duplico el precio del terreno, pues entonces, mientras tengamos esa política pública, no va a haber... ¿Qué cosas yo creo que son importantes? Primero, lo que todos dicen, pero que esto es una obviedad tan grande que me da vergüenza, es decir, los terrenos públicos que están tirados de carabineros, de la Universidad, de Ferrocarril del Estado, oye, devuélvanlo. Pero no es que los tengan tirados, es que se los están vendiendo a inmobiliarios para hacer negocios. ¿Ya? Con departamentos que son inmorales, porque además ese es otro tema de nuestra política que es diferente de educación y a salud. Y yo siempre trato de explicarlo. La que te entrega el mercado es peor que la que te entrega el Estado. Porque la casa que se construye con estándares del DS-49 o el DS-19, que son los decretos mediante los cuales Servio puede financiar un proyecto, son estándares superiores inclusive a muchos departamentos que la gente rienda. Lo que pasa es que el voucher del Estado no te sirve de nada. Porque tú tienes que conseguirte el terreno. ¿Ya? Entonces la mayoría de la gente que tiene acceso a un voucher o acceso a un subsidio no tiene realmente un proyecto. Por lo tanto, tiene que arrendar. Y lo que arrenda es peor. O sea, es más caro y es peor que lo que el Estado podría haber financiado. Por lo tanto, que estén entregándose la inmobiliaria es un escándalo. O sea, que el Ejército de Chile lotee un terreno y se lo venda a una inmobiliaria es un escándalo. Que lo haga el ferrocarril del Estado es un escándalo. Es un escándalo de irracionalidad completa. Es tan irracional, pero tan irracional, pero tan irracional que hasta Iván Poduje está de acuerdo con que eso es irracional. ¿Diputado? Imagínense la... Imagínense la... Pero espera. Hay que pasar a regular también el tema del interés social sobre los terrenos privados. Tercero, que yo creo que es muy importante, el Estado tiene que tener un stock de vivienda pública. Es decir, que construya edificios o que compre departamentos y diga esto los voy a arrendar pero a un precio contingente al ingreso. Si usted es el 40% más vulnerable, se le va a arrendar a un precio del 40% más vulnerable. Y si usted es el 20% más vulnerable, no se lo voy a arrendar, sino que le voy a dar algo que en Chile no existe, que es el derecho a vivir en un lugar sin ser dueño de ese lugar. Pero que no eres ni arrendatario ni dueño. Es una persona que tiene derecho a vivir en ese lugar. Al igual que tú con el sistema de salud, tú estás en FONASA y tú tienes derecho a utilizar a tu CESFAM para siempre. Pero no eres dueña del CESFAM ni clienta del CESFAM. Se entiende. Lo ocupas. Sí, diputado, y eso que tampoco hemos entrado en otra situación que tiene que ver con las viviendas, porque estamos hablando de los sectores más vulnerables, pero ¿qué pasa con esa familia de clase media que quiere comprar una vivienda y que le piden, por ejemplo, el 10 o el 20% del pie para comprar esa vivienda y ya adquirir un crédito hipotecario con las tasas que conocemos? Algunos dicen que son bajas, pero bueno, otros dicen que no son tan bajas, que son acorde al mercado. ¿Cómo ve usted también esa problemática que también se genera a la hora de que una persona quiera adquirir una vivienda propia? Sí, ojo, que es una cuestión muy importante, es la misma problemática, cuando hablemos de campamento, es la misma problemática, y cuando hablemos de lo que está pagando por arriendo una persona como usted, que no tengo idea cuánto es, pero es carísimo, seguro, apostaría mucho a que es carísimo, es la misma problemática, porque al haber especulación con el suelo, termina haciéndose demasiado caro poder vivir en lugares en donde uno esté no tan lejos de un trabajo, y eso hace que también suba el precio del arriendo de los departamentos que no están tan lejos de algún trabajo, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que algunos pueden pagarlo y dicen, tengo el problema de que pago demasiado caro mi arriendo, y hay alguien que dice, tenía el problema de que pagaba muy caro el arriendo hasta que dejé de poder pagarlo y me fui a vivir a un campamento, pero tienen el mismo problema, ¿ya? Y el que vive en un campamento es uno que no podía pagar el arriendo o uno que tiene vouchers del Estado, pero no tiene terreno y porque no tiene terreno porque los dueños de los terrenos lo están vendiendo carísimo. Por lo tanto, es el mismo círculo. Pero es importante señalar que hay al menos un 16% de los chilenos que están en edad de tener su propia casa, es decir, no refiero a gente adulta, que tiene su propio núcleo familiar, que no es hijo de nadie, o sea, que tiene papás pero es un adulto, ¿ya? Hay un 16% de los chilenos al menos adultos que es imposible que les den un crédito hipotecario y además no pueden acceder al voucher del Estado. Y ojo, ni siquiera los que acceden al voucher tienen casa, los que acceden al voucher tienen voucher. Muy distinto, porque tú no puedes, si yo te digo, mira, soy el ministro igual, vale por una casa, toma, tú no puedes vivir en ese papel, ¿ya? Si está lloviendo tú no te puedes poner el papel arriba de la cabeza, ¿ya? Pero hay un 16% que está completamente excluido y yo creo que ahí hay que hacer un cambio radical. ¿Cuál es el cambio radical? Que todo chilenos, o sea, hay que hacer una medición anual de cuánto hay que estar ganando para que los bancos te den una tasa y eso no es tan difícil. O sea, que los bancos te den un préstamo o un crédito hipotecario y eso no es tan difícil si es cosa de ir a los bancos y pedir el crédito y preguntar cuál es la fórmula que ellos están aplicando y decir que tiene que haber política habitacional para todo aquel que queda debajo de la petición del banco y eso también va a hacer que bajen las condiciones de los créditos. O sea, una política habitacional para todos aquellos que no son sujetos de crédito hipotecario al Estado debería proveerle una casa? Todos. Es que no es proveerle una casa, no es proveerle una casa porque política habitacional es mucho más amplia. Está proveerte una casa, es proveerte un subsidio, es proveerte una vivienda transitoria con pago contingente al ingreso, es darte un subsidio de arriendo, ¿ya? es permitirle a tu cooperativa de vivienda que se constituyó, qué sé yo, como inmobiliaria, que eso ha pasado, una cooperativa de gente sin casa, dice, ¿sabes que nosotros también vamos a hacer una inmobiliaria? Porque todos los vecinos acá que no tenemos casa somos guerreros de la construcción y hay un arquitecto que nos está asesorando. Entonces, que haya una política para ello, pero que cuando construyamos las políticas públicas en vivienda, hoy día son para el 40% más vulnerables. Yo diría que tiene que haber una política pública de vivienda en general para todo el que no accede a un crédito hipotecario. ¿Y por qué es importante? Porque como la vivienda es un mercado, todo impacta. Entonces, si tú haces que la clase media que vive, qué sé yo, en Santiago, Centro, en Ñuñoa, en Macul, en San Miguel, pueda acceder a riesgos más baratos, eso relaja el precio para abajo también y hace que menos gente llegue a un campamento porque ya no es tan caro arrendar. Diputado, para ir cerrando, en relación a la respuesta o solución que da el Ministerio de la Vivienda a través del ministro Ward, dice que el presupuesto de este año de vivienda es el más abultado de la historia con un aumento de un 21,2% respecto al año anterior que se iniciará la construcción de 74.000 viviendas de las cuales 50.000 serán entregadas durante este año y a través del plan 100 más 100 se priorizará el cierre de 100 campamentos y la realización de obras para asegurar umbrales mínimos de habitabilidad en otros 100. ¿Cómo ve usted esa propuesta o esa solución que da el gobierno? Me parece que dentro del marco de una política neoliberal es una buena noticia pero que si no se cambia la política neoliberal de vivienda no se va a acabar el déficit nunca y va a seguir aumentando se lo garantizo en los próximos años. Ya pues diputado Vinter da para dar tomadas el tema así que podemos conversar en otra oportunidad le agradecemos por el contacto que esté muy bien de la pandemia y no se cambia no se cambia en el próximo de la pandemia ¡Gracias!